Continuando con el estudio de las fases de gestión del proyecto, vamos a tratar los temas referentes a la planificación del proyecto. Una vez que el proyecto sea aprobado, es importante identificar cómo el trabajo planteado será desarrollado, cómo el proyecto va a ser gestionado, cómo se van a entregar los paquetes de trabajo, las normativas, los productos que esperamos de él, y cómo estos recursos serán distribuidos. La planificación del proyecto es un proceso que parte de la fase de inicio, pero que generalmente es continuo en el tiempo, muy de la mano con la fase de ejecución. Varios proyectos requieren que en el tiempo de ejecución se vayan tomando acciones correctivas o ajustando cambios para que el proyecto pueda llegar al objetivo final. Uno de los elementos fundamentales en la planificación del proyecto es el plan de proyecto, que es un mapa de ruta que nos permite identificar la definición de recursos, los mecanismos de monitoreo y seguimiento que el gerente y el equipo van a llevar, y también se constituye un medio de reporte, cómo vamos a comunicar los avances de este proyecto. El plan de proyecto generalmente contiene un plan de recursos, una matriz RACI, que es una matriz que nos permite identificar al equipo y las responsabilidades que tiene del proyecto, el proyecto, un cronograma de hitos o calendario, los roles y responsabilidades dentro de la ejecución del proyecto y también el presupuesto. Cuando hablamos de planificación orientada a objetivos, siempre vamos a partir de los objetivos del proyecto o de la organización. Y a raíz de estos objetivos vamos a descomponer los elementos necesarios hasta llegar al plan del proyecto. Es decir, a partir de los objetivos del proyecto se identifican los hitos y responsabilidades. ¿Quién y qué debe hacer para cumplir esos hitos? Un nivel más abajo son las especificaciones del proyecto, es decir, descomponer los hitos en actividades y tareas, que nos permita conocer con mayor detalle cuáles son las funciones que cada uno de los miembros del equipo va a ejecutar. Luego se hace una distribución del trabajo y los recursos necesarios. Como yo les decía en un principio, pueden haber personas que participan con mayor porcentaje de tiempo en ciertas fases y menor porcentaje de tiempo en otras. En esta etapa se valoran los recursos necesarios y la carga de trabajo de cada recurso. Y finalmente, esta planificación se cierra con un calendario de hitos y actividades, con tiempos claramente establecidos. Hay un elemento o una herramienta fundamental de la cual se habla en la guía de apoyo y que trataremos durante el estudio de esta materia y es el desarrollo del Work Breakdown Structure o estructura de desglose de trabajo, que es una descomposición jerárquica del trabajo que va a ser desarrollado. Esta herramienta permite que los equipos de trabajo del proyecto lleguen con mayor facilidad a identificar las actividades y tareas necesarias, pues con esta herramienta se definen elementos de trabajo únicos que pueden ser organizados y completados por un equipo de trabajo. Este WBS parte del proyecto y lo segmenta en fases. Cada una de estas fases serán los entregables del proyecto finalmente o generarán entregables de ese proyecto. Cada fase, como ustedes pueden ver, se subdivide en grupos de entregables. Si estamos hablando de la fase de diseño de un proyecto de desarrollo de software, podríamos identificar dos, tres o cuatro fases de diseño. Diseño de la interfaz, diseño de la arquitectura, diseño de la base de datos. Y cada una de estas fases de diseño tendrán paquetes de trabajo dentro de sí. O directamente hitos, actividades que se descompondrán en actividades y tareas como mencionamos. El WBS o EDT tiene una estructura gráfica. Si bien muchos de los objetivos o de las actividades de un proyecto pueden ser identificados en forma de una lista, puede ser que el no trabajar de manera gráfica no incluya todos los entregables. O no nos permita dividir claramente el proyecto en pequeñas piezas que las haga más entendibles, más cercanas a la realidad de la organización. En cambio, la estructura de desglose de trabajo que tiene un formato o una estructura gráfica permite al equipo recorrer mentalmente el proyecto. Y esto permitirá que se identifiquen claramente las fases que están consideradas o aquellas faltantes si fuera el caso. Esto permite ver un proyecto alcanzable y muestra la estructura jerárquica, lo cual también permite identificar la relación de unos entregables con otros. Existen algunas reglas sugeridas para la elaboración adecuada de este WBS o EDT. Debe ser creado con la ayuda del equipo del proyecto. Generalmente, el primer nivel se completa antes de que el proyecto sea desglosado. Cada nivel del WBS o de la estructura de desglose de trabajo es una pieza del nivel anterior. El proyecto entero está incluido en los niveles más altos de WBS. Recordarán ustedes que partíamos del proyecto para irlo descomponiendo en las fases. Incluye sólo los entregables necesarios. Además, este WBS permite ver qué está incluido, qué es parte del alcance y qué no es parte del alcance, lo cual es muy importante antes de hacer la aprobación del proyecto. Por tanto, los entregables que no están en esta estructura no son parte del proyecto y no hay reglas sobre el número de niveles. Generalmente, las mejores prácticas nos dicen que un WBS puede crecer de cuatro a seis niveles, pero esto se puede adecuar a la naturaleza del proyecto y al mecanismo de gestión que lo haga el equipo. El WBS descompone las fases del proyecto hasta llegar a los paquetes de trabajo. ¿Cómo identificar cuando llegamos a un paquete de trabajo? Los paquetes de trabajo son alcanzados cuando incluyen entregables que pueden ser estimados de forma realista, que pueden ser completados rápidamente y sin interrupción. Un paquete de trabajo yo puedo asignarlo a un proveedor o contratarlo afuera y este puede ser desarrollado en su integridad para luego poder ser parte nuevamente del proyecto. Deberían representar paquetes de trabajo no superiores a ocho horas. Esto es un lineamiento también que lo dan las mejores prácticas. Es un sustantivo, una cosa más que una acción, porque estamos hablando de un entregable y son divididos en actividades y tareas. ¿Qué beneficios nos da el trabajar con el WBS? Facilita los procesos de gestión y planificación, como la estimación de cronogramas, de recursos, análisis de riesgos, permite tener una descripción clara de los entregables y representa de forma incremental cómo las tareas del proyecto se van a desarrollar. Para elaborar el WBS existen dos mecanismos, bottom-up o top-down. Cuando hablamos de una gestión de proyectos orientada a objetivos, generalmente la concepción es top-down, es decir, partimos de lo general para ir detallando progresivamente lo específico. Parto del objetivo del proyecto y voy llegando a las actividades. Cuando hablamos de un mecanismo bottom-up, partimos de una lluvia de ideas, de muchas necesidades que generan el equipo del proyecto, del trabajo que se hace con los usuarios, con los clientes y luego vamos agrupando jerárquicamente todas estas ideas hasta llegar a armar la estructura de desglose de trabajo. Teniendo esta estructura de desglose de trabajo y las actividades claramente identificadas, es fundamental pasar a una fase de secuenciación e identificación de dependencias. ¿Qué actividad debo realizar antes que la siguiente? ¿Qué debo tener hecho primero antes de avanzar con los siguientes pasos? ¿Qué actividad puede arrancar sin que la predecesora termine? Y por eso es que hay un conjunto de secuencias de fin a inicio, de fin a fin, de inicio a inicio que nos permiten armar esta secuencia de actividades. ¿Puedo yo empezar a programar sin terminar el diseño? ¿Puedo empezar a testear un software sin haber terminado de desarrollarlo? Esto dependerá de la naturaleza de nuestro proyecto. Pero además existen algunas dependencias que es fundamental tomarlas en cuenta. Para que la actividad A, B o C puedan realizarse, ¿dependen de algún entregable de la actividad anterior? ¿Qué pasa cuando estas dependencias no son del control de la organización y dependen de un tercero? Tienen que ser gestionadas con mayor cuidado porque pudieran implicar o pudieran significar el retraso del proyecto. Cuando realizamos la secuencia de actividades podemos identificar claramente cuál es la ruta crítica de ese proyecto. La ruta crítica o camino crítico es la cadena de actividades que determinan la duración global mínima del proyecto. ¿Qué significa? que si alguna de las actividades que están en esta ruta crítica se retrasan, el proyecto se retrasará en su totalidad. Una vez que se han secuenciado las actividades, que se han identificado dependencias y que hemos identificado las actividades que están en la ruta crítica, es necesario estimar los esfuerzos que vamos a requerir en este proyecto. Las metodologías de gestión de proyectos citan muchas técnicas de estimación, como por ejemplo la técnica análoga, que lo que hace es tomar en consideración proyectos similares para poder aplicarlos en el proyecto que estamos ejecutando. O la técnica de estimación bottom-up, que parte de estimar tiempos o costos en los niveles inferiores para llegar al total. O la paramétrica, que se basa por ejemplo en una lista de precios unitarios o de costos ya identificados por unidad para estimar costos y horas. Cada una de estas técnicas de estimación trabaja con métodos de estimación, los más usados hoy en día son los juicios de expertos, la información histórica y el método de PERT o peso promediado. Un pequeño ejemplo he puesto aquí que es estimar el desarrollo de una, digamos, estimar el tiempo de desarrollo de una aplicación. Para saber cuánto nos costará la hora de desarrollador de esta aplicación, podemos partir de un conjunto de variables o parámetros y promediarlo en función de PERT. Podemos decir que un valor optimista es de 12 dólares la hora de desarrollo, el más probable es 16 dólares y un pesimista es 25 dólares. Aplicando el método de PERT nos dice que la estimación es de 16,8 dólares por hora de desarrollador. Yo puedo utilizar una estimación paramétrica en base al resultado que me ha dado la aplicación del peso promediado PERT. Finalmente, con estos elementos podemos armar el plan definitivo del proyecto. ¿Qué tendrá ya el calendario de hitos finales? Considerando las contingencias, recordemos que hablábamos de riesgos que pudieran presentarse, entonces estos riesgos tienen que considerar tanto tiempo como costos contingentes en caso de que se hicieran efectivos. Se pasa por una revisión final del plan con el equipo del proyecto y con los clientes para cerrar con la presentación y aprobación del plan definitivo al cliente. Con este plan definitivo podemos empezar la ejecución del proyecto que es la fase siguiente.